Interlago siempre es especial, lembro perfectamente lo que fue mi primera victoria en Interlagos año pasado y es algo que uno no esquece más, porque es sueño de todo piloto de aquí de Sudamérica vencer en esta pista y bueno, hoy después de cuatro años mi primera pole, así que también muy feliz y bueno, quiero disfrutar, lograr una pole aquí cuesta muy tú, entonces quiero disfrutar este momento, es tocar una categoría muy competitiva, carro funcionó espectacular, esos carros que se manejan muy de vez en cuando, pocas veces, más parabéns y agradecer a todo equipo y full time, a Toyota de Brasil, a Toyota de Argentina, aprovechamos bien un carro, largando en la frente, las cosas son siempre un poco más simples, más sencillas, entonces tenemos que estar tranquilos, hacer nuestra corrida y por supuesto intentar ganar, largando desde la primera posición.